A ver, luego la subo al Rollo Stone. A ver, me parece. Yo no soy tu padre. Yo no soy tu padre. Aún te recuerdo, llegabas en autón. Tarde al entierro y a la boda prohibida. Puse a tu nombre, parte de mi juventud. Aún te recuerdo. Aún te recuerdo. Y arrancabas tan fácil la cruz. Hicieron cartes que se buscan. Vivos o muertos. Con nuestras caras en todos los postres de la luz. Aún te recuerdo. Noches de blues, ropa de ron, eres la herida abierta. Que no se cura con alcohol. Duele en ti, viene en fútbol. Vives en mi cabeza. Noches de dulces. Y no. Sé decirte que no. Y no. Sé decirte que no. Y no. Sé decirte que no. Aún te descartó metiéndome en el ataúd Hicieron carteles que se buscan vivos o muertos Con nuestras caras y todos los golpes de la luz Aún te recuerdo Noche de blues, copa de rock Mereza ir abierta Que no se cura con alcohol Huele en ti, tiene en tu voz Vives en mi cabeza Y no sé decirte que no Y no Se decirte que no Y no Este final de así no lo puedo hacer ¿Se me cae la pantaleta? Vale, pues ir preparándoos Y no Se decirte que no Vale, Marcos pone el combo Y no Se decirte que no Entrenamos, seguimos Y no Y no Se decirte que no Pero con el tiempo, eh La cosa va a ver Y no Se decirte que no Y no Se decirte que no Vale, porque ¿Cuál es el juego? Esperad, un momento Yo cuando digo las palmas Ya me lo explico Es y no Y luego dices Se decirte que no O sea, al final ya no vuelve Ya no se hace mis recuerdos No sé qué Vale, entonces Un, dos, tres Y no Se decirte que no Se decirte que no Ahora sí Este es una caída de la pantaleta Al final del tema Gracias